Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy se ha liberado la versión 39 de Fedora y no queremos esperar un día más para probar esta versión. Así que nos descargamos este ISO, ya yo me he descargado este ISO y vamos a probar la edición World Station, la versión oficial que usa el escritorio Genome. Ya yo me he descargado este ISO y tengo esta máquina virtual creada con la herramienta Boxes. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma y en el enlace a mi blog LibreVay.net. Voy a dejar, como pueden ver, podemos usar la opción BIOS o la opción UEFI. Yo voy a dejar por defecto la opción BIOS. Voy a darle 8 GB y voy a darle 208 GB de memoria, 200 GB de almacenamiento. Y voy a iniciar. Así que digo que me voy a aventurar porque no he probado la instalación, no he probado esta versión. Así que me estoy aventurando. Probablemente tengamos que repetir algunos pasos, pero aquí estamos y aquí vamos. Recuerden que también dejo el enlace a mi canal en Library y a mi blog LibreVay.net. Le digo la opción de instalar. Esto es una imagen viva donde usted puede probar Fedora 39 sin necesidad de instalarlo en el disco duro. Y esta es otra de las ventajas de usar las imágenes vivas, porque usted se puede llevar una idea de qué es lo que tiene el escritorio, cómo funciona, cuáles son las aplicaciones que ofrece. Pero nosotros vamos a hacer una instalación. Me gusta mucho este fondo de pantalla. Y Fedora 39 incluye Genome 45. Aquí en el canal tenemos un video sobre Genome 45. Así que todo lo nuevo de Fedora de Genome 45 se incluye también en Fedora 39. Este es el idioma. Lo dejamos por defecto. Aquí en el teclado sí lo vamos a cambiar de español a inglés. Yo voy a usar esta distribución con este esquema para poder acentuar las palabras. Elimino el teclado en español. Digo hecho. Y aquí voy a seleccionar el disco duro donde deseo realizar la instalación. Puedo seleccionar como pueden ver una configuración automática personalizada y personalizada avanzada. Bueno, voy a seleccionar la opción personalizada avanzada. Le digo hecho y me lanza esta pantalla donde debo particionar mi disco duro. Aquí voy a crear una partición de boteo. ¿Por qué debo crear una partición de boteo? Porque allá elegí BIOS en lugar de UEFI. Por lo tanto, debo tener una partición de boteo dedicada. ¿Cuánto le voy a dar? 512 MB. Con esto es suficiente. ¿Dónde la voy a montar? En boot. Y le puedo asignar una etiqueta, aunque no es necesario. Necesario. Voy a crear mi próxima partición en el disco duro. Noto un poquito lento el sistema este de particionado o el particionador. Aquí voy a darle unos 45 GB a la partición. ¿Cuál? Lo donde la voy a montar. En root. Extend 4. Aquí le puedo poner un operating system. Aquí puedes seleccionar otro sistema de fichero. Para una computadora de escritorio, puedes usar VTR File System. No usar Extend 2 ni Extend 3. VTR File System, Extend 4 o XFS. Voy a dejarlo en Extend 4. Aceptar. Voy a crear una nueva partición. Y aquí no voy a crear una partición SWAT dedicada. ¿Por qué? Porque a partir de las últimas versiones o las últimas versiones del kernel Linux soporta crear SWAT a partir de un fichero. Usted puede crear una partición SWAT o un sistema de fichero SWAT en el mismo sistema de fichero. Por eso no voy a crear una partición dedicada para SWAT. Entonces voy a darle todo el espacio acá. Puede ser Data o Home. Como ustedes quieran, les tire la etiqueta. Y aquí sí la voy a montar en Home. Voy a mostrar las opciones avanzadas. Voy a aceptar aquí. Y voy a revisar. Noto un poquito lento el particionador. Voy a revisar. Punto de montaje Boot, Root y Home. Tamaño de las particiones. Vamos a ver. Le digo hecho. Dice que falló. Vean los detalles. Dice que su sistema basado en BIOS necesita una partición especial para arrancar desde un disco de particiones EPT. Tipo de un megabit en el disco VDA. Su partición BOOC es menor de 512 megabit. Que es lo menor recomendado para una instalación normal de Fedora. Ah, qué interesante. Qué interesante. Dice que la partición le di 512. No se la tragó. Pero bueno, le vamos a aumentar el tamaño. Tenemos que eliminar acá. Vamos a eliminar. Eliminar esta partición. Ok. Y aquí vamos a eliminar porque hay que... No me permite redimensionar. Vamos a crear una partición. ¿Cuánto le vamos a dar? Le vamos a dar un giga. Vamos a poner un giga. Vamos a crear una nueva partición. Y le vamos a dar un giga. Ok. Extend de 4. Punto de montaje. En un... 1024. Y aquí le damos ya a... Le asignamos todo al sistema operativo. O sea, a ROOP. La partición donde vamos a instalar el sistema operativo. Dejo esta partición tal y como está. Ok. Tamaño. 1024 megabits. Dice que falló. Dice que ahora falló. Qué interesante. Qué interesante. Dice que falló. Vamos a ver. Dice los detalles. Dice... Ah, no. Vamos a decirle. Hecho. Hecho. Va a fallar. Tabla de particiones EPT. Partición BOOT. Aceptar cambios. Error. Dice que error. Pero por qué. Si tienes... Arrancar desde un disco de particiones EPT para... Por favor, que es una partición BOOT. BOOT. Por lo tanto, vamos a instalarlo. Y vamos a instalar UEFI. Porque... ¿Qué pasa? En realidad debería... Cuando yo hago la instalación. Y monto la partición en BOOT. Por lo general. El sistema operativo me lo detecta. Que es una partición de BOOT. Vamos a cambiarle. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Y en lugar de... Vamos a ver si con personalizada. Podemos crear. Aquí. VTR File System. Una partición estándar. Y aquí si me permite decir que sea una partición de BOOT. Mucho más fácil. 512. 512. No. Como un gigabyte. Gigabyte. No un gigabyte. Vamos a crear. Etiqueta. Vamos a modificar acá. Partición estándar. Ok. Extend 4. Ok. Vamos a crear una nueva partición. ¿Dónde la vamos a montar? Ah. BOOT. Punto de montaje. Hay que montarla. ¿No? Es decir. Interesante. BIOS BOOT. Tiene que ser BIOS BOOT. Ahora sí. Allá no me permitía. O yo creo que sí. Lo que pasa es que... No sé si a la hora de mostrar. Me mostraba el BIOS BOOT. Este tipo de partición. Allá. No recuerdo. Bueno. Aquí lo seleccionamos. Vamos a añadir una nueva partición. Ahora sí. Vamos a añadir una nueva partición. ¿Dónde? En ROOT. ¿Cuánto le vamos a dar? Vamos a darle 45. Añadir punto de montaje. Añadir punto de montaje. Igual aquí le puedo agregar una etiqueta. Y vamos a agregar otra partición. ¿Dónde? En HOME. Y la capacidad por defecto. Como les comentaba anteriormente. No vamos a crear una partición SWAT. Porque podemos crear el sistema de fichero SWAT. Usando normal el sistema de fichero. Normal vamos. Se puede crear. No lo vamos a hacer aquí. Pero sí es posible hacerlo. Entonces no voy a crear una partición SWAT dedicada. A ver. Tenemos 155 GB para HOME. 45 GB para el sistema operativo. Y 2 Mbps. Puso 2 Mbps. Para la partición de VUTEO. Mbps. No. Mbps. 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 Es ancho de banda. Mbps. Yo le había dado 2 Mbps. No recuerdo cuánto fue que le di. Me parece que fue. Me parece que fue 1 GB. No estoy seguro. Pero bueno. A lo mejor me seteó ese tamaño. Cuando yo le cambié el tipo aquí del sistema de archivo. Le voy a haber hecho. Y voy a aceptar los cambios. A ver qué tal. Ahora sí. Perfecto. Voy a comenzar la instalación. Y vamos a ver cuánto se demora. En caso de que se demore mucho. Detengo el video. Y lo reiniciamos cuando ya esté completo el proceso de instalación. O quizás lo deje hasta el final. Esperemos. Gracias. 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 Terminó bastante rápido el proceso de instalación. Ahora le decimos finalizar la instalación. Y acá sí debemos reiniciar. Bueno, le vamos a decirle reiniciar. Y aquí tenemos nuestro, nuestra instalación de Fedora 39 se ve muy, muy bien se ve el escritorio. Me gusta este, este fondo de pantalla iniciar la configuración de Fedora. Servicios de ubicación no informar de problemas automáticamente. Bueno, yo pienso que esta, esta es una opción de privacidad. Me parece muy bien que pregunten en lugar de activarlo de forma predeterminada. Si usted quiere contribuir con Fedora, deje esta opción activada y así cualquier problema que ocurra con la distro se va a, le va a poder enviar un mensaje de error a los desarrolladores de Fedora. Yo le voy a decir que no, porque esto es una versión de prueba. Le doy siguiente. Aquí se pueden activar los repositorios de tercero. ¿Qué repositorios? Software propietario, como nosotros somos entusiastas del software libre, no lo vamos a activar. Y probablemente Fedora me, me active Flagpack por defecto. Esto es una cosa que para mí no es necesario. No es necesario poder que te muestre esto, aunque se puede omitir. Debiera ser como un plugin. Un plugin. Ah, interesante que durante el proceso de instalación no me pidió el nombre del usuario estándar. Me lo pide ahora. Ok, perfecto. No hay problema. Me gusta. Me gusta. Se ve muy bien el instalador. Un instalador sumamente sencillo, claro. Confirmar la contraseña. Se ve muy bien el escritorio. Una contraseña débil. Le digo siguiente. Y empezar a usar Fedora links. Genome 45. No vamos a hacer el tour. Pero usted lo puede hacer luego. Y ver lo nuevo que trae Genome 45. Las cosas que incorpora Genome 45. Si usted quiere estar al tanto, además de lo nuevo que incorporó Genome 45, en la descripción dejo el enlace al video donde hablamos sobre la versión 45 de Genome. Así que no gracias. Le damos. Y lo que vamos a hacer es qué es lo que incluye por defecto las aplicaciones que incluye por defecto Fedora. Y veo que, bueno, contacto, editor de texto, meteorología, relojes, mapa. Esta aplicación yo no la incluiría por defecto. LibreOffice. En la suite de LibreOffice. En videos. Videos. La calculadora. Un escaneador de documentos. LibreOffice. Impress. Para presentaciones. La configuración del sistema. Monitorear el sistema. Voxes. La herramienta de virtualización. Voxes. Caja en español. Incluiría Voxes. Incluiría Voxes. Yo creo que no. Porque no todo el mundo usa una herramienta de virtualización. Eso más bien va enfocado a desarrolladores. Para usar tu escritorio estándar. Yo creo que Voxes no haría falta la terminal. La terminal. Sí. Yo pienso que sí se puede dejar. Porque hay que ver si incluye esta versión de Fedora. Incluye sí. Un administrador de paquetes. Entonces no incluiría la terminal. Tampoco. Aunque la terminal es una herramienta poderosa. Porque te permite detectar errores que tú no puedes ver a simple vista. Entonces yo creo que sí. Se puede dejar. Pero no dejaría ni Voxes. Ni mapa. En una instalación por defecto. Tampoco. Cheese. Que es la aplicación para cámaras fotográficas. Tampoco la dejaría. Lo de Calendar. El calendario. Yo creo que sí. Para oficina sí. Y aquí está. Aquí tenemos un analizador de discos. Conexiones. Para conectarnos remotamente a otro computador. A otro servidor. No la incluiría. Visor de documentos PDF. Visor de imágenes. Sí. Registro. Tipografía. Y aquí. Bueno. Aquí vemos. Yo lo que quería ver. Además. Estas son las aplicaciones por defecto. Lo cual me parece que es una instalación. Bien. Bien. Mínima. Aunque se puede reducir. Aún se puede reducir. Pero es. Bien mínima. No incluiría. Rhythmbox. No la incluiría. Tampoco. Eh. Un reproductor de música. Que. Dicho sea de paso. A mí nunca me ha llamado. La atención. Pero bueno. Eh. Puede ser que a otros les guste. Pero en fin. Yo lo dejaría en lo mínimo mínimo. Que es lo que incluiría. Eh. Un editor de texto. Incluiría. La suite de libre office. Un reproductor de videos. Un. Una calculadora. Un reproductor de videos. Lo pudiera hasta quitar. La configuración. Monitorear el sistema. No incluiría cajas. Dejaría terminal. De los utilitarios. Dejaría que. El analizador de disco. El visor de documentos PDF. El visor de imágenes. Eh. De aquí. Bueno. Quitaría estos dos también. Y bueno. Si dejaría el administrador. De paquetes. De paquetes. De este administrador de paquetes. Le digo que ignorar. No quiero. Activar el repositorio. De. Tercero. Y aquí tengo ya. 53. Actualizaciones. De esta manera. Yo puedo decir. Descargar. Y actualizar el sistema. Puedo. Instalar paquetes. Como pueden ver. Instalar. Desinstalar. Bueno. Vamos a ver. Quiero ver el abao. Realmente. Quiero ver el abao. Aquí puedo acceder a la configuración. A la configuración del sistema. Configuración de genome. Donde puedo. Cambiar tanto la apariencia. Como el comportamiento. De mi escritorio. De. Mi escritorio. Puedo cambiar diferentes. Y lo que quiero buscar. Aquí. Es el abao. Para. Para ver. Para. A ver. Avao. Genome. Configuración. No. Desde aquí. Bueno. Sí. Aquí. Acerca de. Claro. Como estás en español. Busco por abao. Y no me aparece. Sino. La traducción. Que es. Acerca de. Como pueden ver. Fedora. Linus 39. World. Stage. Edición. Word Stage. Usando. El escritorio. Genome. No me dice. La versión. Detalle. Actualizaciones. En el software. Quería ver. Si. Me. Incluía. La versión. De. Genome. Pero. No. Está. Aquí. No lo veo. No. Aparece. Acá. No me aparece. Ahí. La versión. De. Genome. Aquí. Las aplicaciones. Los aplicativos. Pero. Habría. Que. Buscar. Donde. Es que. Está. Aplicaciones. Predeterminada. Ya. Esto. Es. Característica. De. Genome. Cambiar. No. Más. Aplicaciones. Predeterminada. Usa. Navegador. Por defecto. Bueno. Vamos a ver. Si. Lanzando. La. Terminal. Podemos. Ver. La. Versión. De. Genome. Genome. About. Info. Genome. Person. Ahí está. El teclado. Me lo puso. En. En. Español. Me lo dejó. En español. El teclado. Porque. Veo. Que. No me lo cambia. Bueno. Vamos a cambiar. El teclado. Quiero. Teclado. En configurator. Teclado. Como dice la instalación en español. Estoy un poco. Eh. Perdido. Con esto. A ver. Vamos a poner aquí. Teclado. 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 Aquí. Ahora sí. Me lo dejó español. Teclado. Teclado. No me. Cogió. El teclado. En inglés. Bueno. Pues. Que vamos a hacer. Vamos a. Eliminar. Este. Vamos a agregar. ¿Cuál? Vamos a agregar. Inglés. Estados Unidos. Inglés. Estados Unidos. Inglés. Estados Unidos. Estados Unidos. Este. Añadir. Vamos a eliminar este. Ahora sí. Lo podemos quitar. Y vamos a ver si. Es aquí. No. No. No podemos ver la versión de Genome. Version. Info. No tenemos la información. Info. Pero podemos. Genome. Tour. A ver. Aquí nos dice. Nos debe decir. La versión de Genome. Bueno. Por alguna parte debe estar la versión de Genome. En este momento. No la tengo disponible acá. Acá. Quería mostrarle. A ver. Aquí por lo general. En el acerca de. Me decía. La versión de Genome. Detalle del sistema. Así. Aquí. La debemos tener. Ah. Perfecto. Es que ahora está oculta. La. La información. En un. En una nueva ventana. Entonces. Acá tenemos. Por ejemplo. Toda la información. De hardware. Pero también tenemos. La información. Relacionada. Con el software. En este caso. Podemos ver. Que. La versión de Genome. Es la versión 45. Con Wayland. Con el. Gestor de ventana. Wayland. Bueno. Esto es lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Así que. Nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres. Buenas.